Deja de cantar, a ver, vamos a ver, vamos a ver si la que va a cantar es pegajosa, cabrosona así para bailar. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, esa nena linda que me tiene loco, que me pone poquito a poco. Esa nena linda que me tiene loco, que me pone poquito a poco. Música Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa triste me pongo. Soy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, 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 esa nena linda que me tiene loco, que me pone poquito a poco. Esa nena linda que me tiene loco, que me pone poquito a poco. Música